hola a todos mi nombre es executor gaming sean bienvenidos nuevamente a neverwinter hoy estaremos hablando sobre el astel damon, la montura, los artefactos, los dunjos, el companion y las piedras de encanto bien primero empecemos por el astel damon algunos me han preguntado como sacar el astel damon mas facil osea mas rapido, no hay forma rapida osea hay que farmear, primero que es el level 70 para poder sacarlo, segundo hay que farmear la forma mas rapida son estos dos dungeons que es el retreat, the sword of the turn, estos dungeons son bien cortos bien faciles de hacer, claro si tienen un buen dps, si tienen un jugador que es level alto y tambien esta farmeando pueden decirle oh master party para hacerlo y asi lo farmea bien rapido, ahora bien ya que solamente tiene dos espacios para jugadores, diariamente tu sacarias 72000 de hasta el diamond con ellos dos, si quieres sacar mas eliminarias tu segundo jugador, crearias otro nuevo, lo subirias hasta que venga a la ciudad principal, de ahi le pasa los items y saca los otros 36000, asi hasta llegar a 250 que que es la, el costo de este item de aqui que te da dos espacios mas de jugador que cuesta 500 cent, ahora bien, recomiendo esto porque con 4 jugadores sacaria diariamente 144000 sin eliminar otro jugador, es decir que en 4 dias harian 576000 de astel diamond con estos 4 jugadores solamente farmeando, y digamos yo me paso 2 o 3 horas farmeando dungeons, estos dos solamente, a veces hago la araña pero la araña, valdrina y layer of the love merge, toma mas de 10 minutos, 10-15 minutos, a veces 20 dependiendo que tan buena sea la party, osea, puede que el tanque no este tanqueando bien, hay que sacarlo, esperar uno nuevo, que el dps sea bajito, que el healer no esta haciendo nada, asi sucesivamente, por eso siempre recomiendo estos dos, que son los mas rápidos, que sin importar que el tanque no este haciendo el trabajo, o el healer, con que entre un level alto, se puede hacer el dungeon rápido ahora bien, dicho eso, despues que saquen este item que tenga los 4 jugadores, ahorren hasta el diamond para comprarse el vip porque recomiendo el vip, porque el vip, te da bonus de todo, osea, es decir, te da experiencia, mas hasta el diamond, osea no te va a aumentar el limite, que son 36 mil diarios, sino simplemente que te va a dar, te va a dar mas por destruir cosas, te va a dar una llave extra de caja, y una llave de dungeon, aparte de la diagra que te dan, es decir, que la araña la haria dos veces, y la llave que te da el vip, las puedes guardar hasta el maximo que quieras, es decir, digamos, yo voy a guardar 20 llaves, y despues me voy a pasar un día entero farmeando, ehh, la araña, con el item que me da esa llave de la araña, ehh, es morado, osea, que seria, me daria, ehh, 5 mil diarios al amo cada uno osea, serian 200 mil, por eso 20 items que sacaria, sin contar que me pueden dropear, el primero o el segundo boss de ese dungeon yo me puedo dropear un anillo extra, que ya estaria sacando mucho mas, ahora bien, ehh, con el Aster Diamond, ehh, para sacar el vip necesitarian aproximadamente 500 mil, un Aster Diamond, que seria el precio de 1000 cent, que tomaria 8 dias con los 4 jugadores, ehh, farmeando osea, sacando todos los dias, ehh, los 36 mil de cada uno, ahora tambien, ahora mismo, hay un, un evento, el evento se trata de matar, bichos que sean, 7 levels mayor que tu, osea, ehh, te van a ir dropeando una tuerquita, que es, ehh, asi, es esta de aqui, se llama, Wondrous Groment, que la iras gradeando, gradeando, no se, hasta cuanto, deja, no tengo la mía yo, y mira aqui, refinar, mira la tropea, solamente coge esa piedra no coge nada mas, le esta a ponerle otra cosa, te dice que no, no se, hasta que nivel hay que subirlo, para que te de, la caja, que se presiona control y, ahí te dice, lo que contiene la caja, ahora bien, despues que te compres, el premium, ehh, tienes que ahorrar tambien, para subir tu companion, a level, no a level, a, a legendario, que cuesta, un millon de, hasta el diamond, muy, muy caro, yo todavia no lo he sacado, ehh, porque no tenia el tiempo todavia de formiar esa cantidad, pero, de aqui a 8 dias si la tendria, si es asi, osea, cada, cada 8 dias, ehh, ehh, iré retirando el dinero de los 4 jugadores, osea, cada dia, por ejemplo, farmeo, suficientes anillos y cosas, para pasarla a los otros jugadores, se la paso, saco el dinero, pero no me lo mando, lo dejo en ellos porque si, tengo el dinero encima, me, ehh, vere algo mas, que, que quiera, y lo comprare, entonces me tomaria mas tiempo, por agradar tu, tu, compañero compañero, ahora bien, los compañero, como veran, tienen piedras, esas piedras, no le afectan, no te afectan a ti, le afectan a el solamente, es decir, que no importa las piedras que le ponga, solamente va a ser para el, pero tambien hay que ponerle buenas piedras, porque dependiendo tu, eh, tu compañero, por ejemplo el mio, es el, la sombra, o el paranoid, como se llama, ehh, el es un mago, de hielo, yo soy un mago eléctrico, y bueno, el necesita tambien, eh, poder, pero eso no quiere decir, que el va a hacer los kills, al, a la misma altura que tu, osea, claro, va a ser un poco menos, pero, mientras mejores piedras le pongan, mejores ataques va a tener el, ahora bien, con la montura, recomiendo que le pongan, las insignias, que son este de aca, sorry, que le pongan la insignia, porque estos bonos que ellas dan, eh, si te hacen efecto a ti, por ejemplo, el búho, para yo querer ver el bono, le dan aqui, insignia bono list, y aqui te va a mostrar, cuales necesitas, para que te de, el bono que quieres, y no son las mismas, en todas las monturas, son, muy diferentes, asi que, tambien los bonos son, muy diferentes, asi que, tambien voy a dejar, un, un link, con todas las monturas, para que vean, que dan, cuales son los bonos que dan, y cuales son, la, la que, te carian mejor, a tu jugador, para que hicieran mas daño, o defendieras mas, o, gilieras mas, o, hicieran mas AOE, o, no se, lo que, lo que prefieras, no, ahora bien, el, los Dunjum, el Dunjum mas facil, como dije, son, el, Castle Heath Tree, y el Shower of the Throne, Valdrina, Layers of the Mouth, the Lost Mouth, and, the Template of the Spider, son, yad Dunjum, que, se toman, 15 minutos, mas, dependiendo, el, el DPS que haya, si, un DPS bajito, saben que se va a tomar, bastante, y mas, si, uno, de los DPS, o el tanque guerriller, se muere, ya saben que, van a tener que, resetear, el, el, el boss, que son los malos, los mas malos, que puede haber, que ya esten matando un boss, y que, hay que resetearlo, porque, se murieron, y, solamente quedas tu, parado, dando golpea, y no, el, templo de la araña, que es el mas farmeado, porque, dropea, item morado, o sea, tiene 3 bosses, en los dos primeros bosses, hay, una, un chance, de que, te pueda dropear, un item morado, que son estos de aca, esos items morados, cuestan, 4, 4000, y hasta el diamond destruirlo, ahora bien, para aumentar, el, ese chance, de que te drope, el item, ehh, vas a comprar un item, que se llama antimora, que es este de aca, justamente, no justamente, sino, cuando el boss, ya tenga menos de la mitad, que ya, vea, que se va a morir, ehh, usas uno de estos items, solamente le das click, o lo pone en el 4, 5, 6, de tu slot abajo, lo vas a usar, y, te vas, te puede que te salga, un chance, de que, te drope, ehh, un item raro, un item épico, ya sea la forma, ehh, 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 por ejemplo, ehh, yo tengo que comprarlo, porque, mis dos compañeros, ehh, mis dos compas, ellos usan, ehh, estas piedras, entonces, uno de ellos la usa en el primer boss, se lo tengo en el segundo, o sea, para el ultimo boss, ya no tenemos, porque no, no me la he comprado, debería comprarme la hora, pero después las compro, entonces, bien, ehh, los compañeros, ehh, no hay que ponerle piedra a todo, solamente, se, solamente, ehh, te aplica el, el que estas, el que tiene afuera, si le, si le pones, ehh, piedra a tu otro compañero, no te va a subir el item level, ahora, a la montura, si, la montura, si tiene tus cinco monturas, te va a dar un item level mayor, y si le pones, la ehh, mientras mayor, insignia le pones, mayor va a ser tu item level, también el bonus, el bonus, solamente, el de la montura, vuelvo y repito, es el que se aplica a ti, el de tu compañero, no se aplica, ahora bien, las piedras, para las piedras, ehh, recomiendo, que lo que están subiendo, que son el bajo, ahora mismo, a todo, todos la, la, los items, que, que le dropeen, que tengan ranura, para ponerle piedra, le pongan piedras azules, de estas, Azure Enchanters, porque dan un bonus de experiencia, y así subiría más rápido, ehh, ya después que sean 70, ehh, dependiendo su jugador, le van a poner las piedras que le necesitan, por ejemplo, el miser tiene, piedra, ehh, bueno esta, déjame quitársela y ponérsela otra vez, piedra de, que me den poder, pero hay un chance, de que te de, el poder, o me de hp, y medio, me sigue dando el bonus, no me da ni, creo que porque tengo demasiado, bueno, ehh, también puedes regularla, ehh, con su, por ejemplo, ehh, puedo quitar esa, poner una de crítico, ehh, dependiendo que necesite ahora mismo, ehh, también, hay una forma, de tener dos, ehh, ehh, como sería, build, ehh, el build sería, dos formas de ser tu jugador, por decirlo así, por ejemplo, está esta, que es la que yo uso, dañamente, si quiero cambiar, le doy aquí, y me pondrá la, la otra que tengo del otro lado, ahora, si no, ehh, han hecho eso todavía, recomiendo que guarden la otra, para una build diferente, para, para un armamento diferente, o sea, me refiero a, a su skill, a, otra, otra ranura, que no sea, por ejemplo, puedo ser opresor, o, o, renegado, por ejemplo, mi otra build sería, la, la del renegado, que es la que hice, ehh, también puedes, ehh, resetearla, te dan un reset, gratis, al principio, el otro ya te toca comprarlo, creo que cuesta, a, 500 de zen, creo, ehh, a ver si, tengo que comprar, ehh, o tengo, otra, tengo un free, ok, pero cuando use el free, ya te va, te va decir, oh, tienes que comprar tu, tu reset, y te va a decir el costo ahí, lo que recomiendo, que guarden, y usen, ehh, inteligentemente, que no lo gasten, por gastarlo, y si hicieron una build mal, bueno, tienen el chance de, de resetearse una vez gratis, y, o cambiarse, a esa build y hacerla, bien, y cuando reseteen la otra, hacerla, de la, o sea, de la misma clase, pero, ehh, el otro pato, ahora bien, ehh, ehh, oh, el VIP, ya lo hablamos, que es necesario, por las llaves, que te dan, así tiene más drop, y, bueno, oh, cierto, sobre los artefactos, voy a dejar un link en la descripción del video, para que puedan verlo, ehh, donde está, eh, ok, la página se ve así, aquí están todos los artefactos del juego, hasta ahora, le pueden poner el mouse encima, y te va a decir, ehh, que dan, ehh, que clase de bonus te dan, ehh, la del, la de la montura, todavía no la tengo, que me la van a pasar más después, pero, si la voy a poner, en la descripción del video, para que la puedan ver, y nada, eso es todo, espero que les haya gustado este video, no olviden darle a like, suscribiros si no están, y como siempre, nos vemos en el próximo video, bye bye. ¡Suscríbete al canal!